¿Cómo se llama este mapa? Fargan, si no se ve nada Tower of Pizza Pero bueno, pero bueno, que esto es más oscuro ¿Pero qué es esto? Nada, esto es oscuro, no, oscurín Verás, espero que no dé miedo, eh Tiene pinta, eh Ya está, iba adentro yo y me sacó Yo iba adentro también y... ¿Pero para qué tocas? Porque tenía que tirar Uy, 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 la torre de la pizza Es que claro, este es el mapa de pizza Otra pizza con piña Tira, tira tú Vale, oye, uno, no me copia la estela, ¿vale? Por favor Vale, dale bastante más fuerte que yo Que es que esto es tortuoso Pero se han quedado sin luces y no se veía Uy, ha podido echarle un cable espectacular, eh Agradecido, la verdad ¡Oh! Te gana de uno, Fargan Voy a por ti, Willy Es que no veo nada, eh, estoy cegato ahora mismo, eh Pero es que hay opciones de poner más brillo Seguramente hay opciones No hay Pero... No hay Perfecto Seguramente sí Bueno, yo si no te importa voy a hacer hoy en uno Vale, Fargan Si tienes la fuerte, te haces hoy en uno, eh Fargan, ahora mismo mi mapa es de día Es de día ¿Cómo? Escape, opciones... Eh... Vaya Avanzado Ahora mi mapa es de día O sea, te prometo ahora mismo mi mapa Estás diciendo, guau Avanzado ¿Y qué pasa? A la derecha, abajo a la derecha pone Brightness Brightness, sí ¿Y qué haces? A todo, al 2 Al 2 ¡Qué vergüenza! ¡Qué tres tiros! ¡Qué tres tiros más penosos, tío! A ver, tanto como de día ¿El máximo es el 2? Creo que yo no he puesto al máximo No sé, sí Pero estoy bastante contento, eh Con mi brillo A ver, está bien Pero voy a quitar la luz Si luz, mejor ¡Ojo! No me lo puedo creer Me comí la puntita de la pizza La puntita ¡Ah! Es verdad que eso es pizza Es que... ¿Cómo? ¿Me han robado? O sea, me... Bueno, 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 bueno Pensaba que estaba dentro Es que me brilla mucho ahora A mí me han robado, eh A mí me han robado dos también, eh Me han robado, me han robado dos Lo bueno es que tú y yo Hacemos siempre team, eh Cuando la cada vez que pedimos pizza Eh... Sabemos lo que pedir Sí Sí, sí Ahí sí que somos... Agradecidos también Por esta jutida No me he quedado tan cerquita, eh Pero te has quedado... Te has quedado bien Te has quedado recto Eso es verdad Eso es verdad Vale, es que son 5 porciones Es verdad, la pizza de... La diabola Pizza de pepperoni siempre Y la gente dice Ay, no vamos a pedir... No, nosotros decimos Peditos o tres Peditos o tres Porque no la comemos nosotros Sí, seguro Porque no sé qué Y siempre no la comemos Y siempre no la comemos Y encima la gente No come la suya Y come la nuestra Correcto Porque la nuestra está más rica Porque ellos se piden cosas Con mucha verdura Y guarrería Y nosotros La buena Pero, bueno Cosas directamente Que no se van a comer Y lo sabemos Y decimos Vale, vale Sí, sí, sí Pero una pizza Para Fargan y para mí El resto Haced lo que queráis Exacto La verdad que sí Si no te importa Yo voy a meter esto A la primera Ahí hay unos túbulos Que no... Ah, bueno Es Fargan ¡Oh, espectacular! Era bastante fácil, eh Ah, claro Era bastante easy Sí, sí Era bastante easy Perfecto Oye, ¿cómo has cambiado De mapa? Poniéndolo de brillo, eh Te prometo que... Yo lo he puesto al dos Y... Bueno, a ver Yo lo sigo viendo oscuro ¿Tú lo sigues viendo de noche o no? Hombre, claro A ver, esto es brillo No es... Hágase la luz Vale, vale O sea, yo no puedo decir al sol Que se venga ¡Qué disparos! Pero bueno, ¿cómo estás ahí ya? Es que tengo... Oye, he venido... He venido arrebatado, Fargan Yo creo que ya no quiero más robos Ya te veo, ya te veo, ya te veo Te veo arrebatado Te estoy embaucando aquí Con palabrería De otra vez... ¡Hala! ¡Hala! Me estás embaucando Es que es verdad Siempre que te pones a hablar de... Es para embaucar ¡Oh! Eres buenísimo, Fargan Me ha hecho un tiro ahí, perfecto ¿Y tú cuándo vas a venir a esquiar, Fargan? Eh... Bueno, yo no me gusta, la verdad Pero tú... Ah, no, no Tuviste una mala experiencia No, pero bueno Es que tampoco me gusta O sea, me da igual El esquí... Ya, pero... A ver, a mí tampoco me entusiasma Pero... Tengo que... Tengo que aprender a esquiar Porque ya que estamos viviendo en Andorra Y es espectacular Pues te estás prendiendo como una gran parte del país Bueno, a ver... ¡Oh! 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 ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Es muy guay Yo, mira, yo cuando estaba viendo en Los Ángeles Eh... Fui a hacer surf varias veces Y me fui a Hawái para hacer surf Y demás O sea... Como que ya que estás en el sitio mejor Para alguna cosa Pues hagadlo Pero ¿Qué te voy a decir a ti? Si tú tienes ya pelos en los huevos Eso es verdad Pero yo soy padre Así que también te puedo dar consejos Eso es verdad, eh Jascón, te estoy embaucando, eh Y consejos... Deja de embaucarme, Willy Porque me estás haciendo dar más golpes En todos los mapas Por favor Deja... ¿Eres un embaucador? Sí Te voy a vender un NFT ahora ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! A ver... ¿Qué disparo? Perfecto ¿Eso ha sido en uno? ¿Eso ha sido en uno? No, no soy en uno Bueno, es que iba a hackear Iba a hackear La virgen Nada, qué mal me he quedado, tío Menos mal que... Que soy un experto en el rebote Vale, yo creo que puedo hacerlo... ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Un disparo espectacular, Willy Aquí Tenía que haber sido yo en uno Te reconoce lo O sea, yo en tres Tenía que haber sido yo en uno Tenía que haber sido yo en tres Vale, a ver, si lo fallas aquí Eres un pelón Bueno, es que además La velocidad a la que va es... Dos por hora ¡Qué vergüenza! ¿Pero crees que había forma de hackear? Yo diría que sí, eh Yo diría que no mucha, eh ¡Qué vergüenza de tiro! ¡Entra, entra, entra! ¡Uf! ¿En dos? ¿Y extremis, eh? Sí Yo diría que si hubiese... Ah, mira, puedo reiniciar Que tú tienes cero Que no, que tú tienes cero Que cero igual Sí, pero que no puedo... O sea, que puedo reiniciar Si hago esto... ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Oh, ojo! Pero va a ser que a dos igual ¡Uuuh! Lo podrías haber hecho en uno, eh Pero podría incluso... Lo haces en uno Podría reiniciar y volver a disparar Pero no soy tan rata Es verdad, eh Lo has hecho en uno, eh ¡Mando un logro! ¡Mando un logro que se llama cóndor! ¡Qué bonito! ¡Ay! Creo que querías hacer esto Pues no lo sé, la verdad Lo que quería hacer ¡Ah, que te ha salido perfecto! Bueno, como a ti ahora, crack ¡Ah, espectacular! Pero, madre mía ¿Cómo tienes el ratón Que tiras tan fuerte? ¿No tienes los DPI's del ratón? No lo he subido los DPI's Eh... Simplemente... Pues no sé, la verdad No sé Estoy tirando... Un poquito de DPI Sí que subiste, eh No he subido nada ¡Madre mía! Tú sí que has subido DPI's ahí Que has tirado que, bueno Se le va a salir un hombro No, pero yo no los tengo los DPI's subidos Que yo tampoco lo tengo Estoy jugando como siempre a nivel 2 Sí, te estoy rascando Un golpe en cada mapa Bueno, es que como eres un embaucador ¡Bueno! ¡Menudo robo! ¿Te has ido para atrás también tú? ¿Ha sido el disparado tú también para arriba? Sí Vale, vale Pensaba que me habían robado ¡Oh, qué bonito, eh! La verdad que ha sido... Pero supongo que esto es mejor Este disparo aquí ¡De verdad! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Bueno, que no me pueden robar más 6 golpes y yo 7, tío Siempre uno Siempre va detrás, Fargan Siempre atrás Siempre atrás Siempre rascando ¿Cómo te gusta rascar con las uñas? Rascar con las uñas se llama arañar, eh Rascar No, eso es rascar Una cosa es arañar Y otra cosa es rascar Bueno Son dos cosas distintas Decidimos que traer aquí a un lingüista Seguro que hay lingüistas en el chat Seguramente, eh Siempre hay profesionales De todos los... Bueno, es que está todo lleno De profesionales De algo Aquí todo el mundo es experto ¿Sabes dónde siempre hay expertos? En Twitter ¿Eh? En Twitter está lleno de expertos también Sí Todo en general Y los bares Los bares también están llenos de expertos, eh Los bares se arreglan países Qué vergüenza de tiro, tío Dime que me quedo Vale, vale Desde aquí Desde aquí creo que lo meto de una, eh Buenísima Qué bonito Ojo, ojo, ojo Aquí puedo rascar Aquí puedo rascar Puedo rascar Puedo rascar Puedo rascar Puedo rascar Puedo robar Pueden robarme Y me robaron ¿En cuánto? Pueden hacerlo Y lo hicieron En 7, Fargan No te escapas, eh No te escapas No te escapas Estás hundido No, no No te voy a engañar Estoy hundido Vale, no pasa nada Algo así Vengo por aquí A un tiro espectacular Es que te estoy embahocando Si es que es lo mejor Te estoy embahocando Sí, pero yo mira Voy a hackear ¿A dónde? Voy a lamentable hackeo De verdad Vale, aquí en teoría Si haces así Y tiras fuerte Según mi calculadora Perfecto Vale, pues yo hago lo mismo Qué bonito Vale Ay Aparte ¿Qué hace esto? Ay, ay, ay Que hay una curva Vale ¿Quieres ver esto? Hazlo Nah, estás intratable Nah, es que estoy intratable Estoy intratable Estás intratable Las cosas como son Eh, Willy Estás intratable Además que no ha sido un golpe al azar O sea, era literalmente lo que yo intentaba No, no, no Has dicho Has dicho ¿Quieres ver esto? Y lo he visto O sea Además has avisado En plan ¿Quieres ver esto? ¡Uh, qué bonito! Gracias Es que eso dice mucho de mí, eh Muchas gracias, eh Se agradece Uy, aquí hay barro, eh Yo estoy muy delicado, eh Como para meterme en el barro Nah, ese barro No vale para nada Nah, ese barro es de pega Es que no te va ni un hoyo, eh No me voy ni un hoyo Nada, nada, nada Estás hundido, Fargan A ver, 18 ya Y a ver si acaba tu agonía ¿Se pone una habilidad? Ahora sí A ver si te puede liar No, porque este Este es la conteta, eh Venga, va A la de una Qué vergüenza Casi me la metes, eh Vale ¡Fargan! ¡Fargan! Vale, 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 vale Vamos En este, en este te saco una ventaja, eh ¡No! Bueno, que espectacular, eh No te escapa Nah, qué bonito Qué bonito 69, 78 69, crack